... Siempre ha dicho presente para el inmigrante que llega sin nada a este país. Patricia Andrade y su organización Raíces Venezolanas en Miami conoce muy bien el dolor y el temor de perder su patria. Con la asistencia de voluntarios, cientos de familias miran hacia un nuevo horizonte gracias a Patricia y su organización. Patricia Andrade y su organización Raíces Venezolana. ... 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